¡Hola, hola babies! Antes de comenzar con el video quiero hacer una pequeña aclaración. La intención de este video no es hacer quedar mal a nadie. Simplemente voy a estar colocando las cosas que se dijeron Kevlex y Fer en la noche de ayer y algunos videitos que son fragmentos del envío que había realizado Kevlex en el mes de diciembre. Quiero aclarar esto ya que cada vez que hago un video mencionando Kevlex me llegan algunos comentarios malos y no para los videos sino que para mi persona. Donde me llegan a insultar cuando simplemente podrían dejar de ver el video y ya. Dicho todo esto, ¡empecemos! En la noche de ayer Kevlex y Fer se expusieron tanto el uno como el otro. Y todo esto sucedió luego de que Kevlex intentara parar el hate que estaba recibiendo Domelipa en especial en el día de ayer en el que hasta hicieron tendencia a Lady Vomito. Refiriéndose a Domelipa luego de los rumores de que ella y Kevlex habían regresado. Cuando hace tan solo un mes Kevlex tuiteó Volver con un ex es como tragarte tu vómito. Y Kevlex no tuvo mejor manera que defender a su ex metiendo a terceros. En este caso incluyendo a Rod y a Fer. Kevlex comenzó su discurso con una nota que decía Las mujeres no siempre son las culpables de las cosas. Qué manía de tratarlas de manera despectiva y hacerlas de menos. Yo sé que cometí un error. Lo reconozco y no lo hago de menos. Pero hoy le digo a Elrod Contreras que aclare las cosas. Que hable porque se ha quedado callado dejando que las llamen de mil maneras. Cuando sabe que fue lo que pasó y que fue él quien falló. Y de hecho lo compartió en un tweet. Que algunas personas prefieran ignorar y seguir culpando a Dome. Pero ahora tú ves la situación y no sales a decir nada. Sino que quedas como la víctima y no está bien. Y el tweet del cual habla Kevlex en donde Rod admite que falló. Es el siguiente en donde dijo No tengo miedo a que cuentes wey. Lo que pasó en el antro ya se lo conté a ella. ¿Por qué se lo conté? Si la cagué y ella lo sabe. Todo se regresa. Para los que no saben o no recuerdan el motivo por el cual Rod había dicho esto. Les voy a estar dejando el link acá arriba de este vídeo. En donde explico mejor todo. Y ahora regresando con Kevlex. La siguiente nota que escribió fue dedicada exclusivamente para Fer. La cual dice En cuanto a Fer la verdad le tengo mucho aprecio. No lo voy a negar y pasamos muy buenos momentos. Lo único que no estoy de acuerdo es con el hecho de victimizarse por conveniencia. Que la gente piensa que yo le hice daño y ella no dice lo contrario. Quedarse callada también es el partícipe de eso. No quise estar con nadie y ella lo sabía. Tal vez cometí algún error y le pido disculpas si fue así. Pero siempre le dejé en claro cuál era nuestra intención. Y todos de hecho en la casa lo sabían. Lo que manejábamos en redes es sólo eso. Contenido. Ustedes no recuerdan el hecho de que yo le caía mal. Y había un vídeo donde decía que no me conocía. Pese a que ella había grabado conmigo. Pero cuando le contamos de todo vino. Grabó porque convenía subir de seguidores. Y eso es precisamente lo que me molesta. Con el final de esto Kevlex deja más que en claro que él nunca tuvo la intención de tener algo serio con Fer. Ya que era una buena manera para que Fer creciera en seguidores. Y ya por último Kevlex escribió. No quiero que le tiren hate ni a ella ni a ninguna mujer más. Porque no lo merecen. Todos nos equivocamos y es bueno aclararlo. Si salgo hablar es porque veo que todo el mundo se va en contra de Dome y ella lit no hizo nada. Entonces resumiendo estos tweets. Kevlex sólo quiso defender a Dome. Contar la verdad de lo que sucedía con Fer. Y pedirle a Rod que saliera a aclarar. El hate no tardó en llegarle a Fer. Así que decidió hablar de la misma manera en la cual había hecho Kevlex diciendo. El chico mala clase hablas de mí un mes después de todo solo porque en este momento me está yendo bien y de eso a ti te arde ¿no? Si quieres que hable y cuente todo lo que me hiciste tú y tus amigos hablaré. Si me quedé callada fue por ti. Para que no te llegara odio ni nada. Y luego de esto Fer publicó un tweet con 4 imágenes como prueba. Y la primera era una nota que decía. Bueno seré breve desmitiendo lo que dijo Kevin Paz Niño. Lo conocí en septiembre cuando él me invitó a verlo en Cancún. Sabiendo que yo antes había hablado de que no me agradaban algunas de sus actitudes. Él me dijo que no había drama y que aún así quería verme. Y fue aquí que adjuntó la primera prueba. Y es una conversación entre ella y Kevlex que mantuvieron a través de Instagram. En donde ella colocó una captura del vídeo en el cual ella había hablado de las actitudes de Kevlex. Y dijo. Fue hace mucho tiempo y no te conocía en persona. Igual si te molestó perdón. Al conocerte fue diferente. No sé por qué lo subiste a tu historia pero X. A lo que Kevlex le respondió. No mames. No me di cuenta la verdad. Y no. O sea X. Sé que fue hace tiempo. Volviendo al texto de Fer ella siguió. Cuando lo conocí me hizo creer que le gustaba y que estaba enamorado de mí. La última vez que lo vi le dije que me escribiera lo que sentía por mí. Y aquí tenemos otra conversación pero esta vez desde Whatsapp en donde Fer le dice. Viste los snaps y mandame lo que me habías escrito en notas. A pesar de que la nota de Kevlex no se ve por completo se llega a leer. Pensé que tal vez esto no podría ser. Ok no lo voy a negar. Tuve mucho miedo de la distancia. Fue muy difícil para mí volver a confiar. No lo voy a negar. Pero tú me inspiras confianza. Y sinceramente eres la mejor persona que he conocido. Te quiero y más allá de eso no quiero brillar si no es contigo. Así que en este tiempo separados va a ser un poco difícil. Pero amor lo podemos llevar porque somos. Y hasta ahí lo que se pudo leer de la nota. Luego debajo Kevlex le dice. Míralo mi amor. Te quiero mucho. Si mañana te cuento cómo me va. Si trata de descansar prontito. Te adoro. Fer continúa la nota diciendo. Ahí se ve claramente que quería algo más. De verdad él nunca me dijo que no quería nada serio. Él me decía que me iba a ir a ver a Chile. Hasta hizo un live diciendo que ya dejarán de molestarlo con la ex. Porque estaba intentando algo conmigo. Un día él prácticamente me juraba amor eterno. Y el otro me dejó de hablar de la nada. Pero seguía subiendo borradores de varios vídeos que tenía conmigo. Seguía subiendo vídeos conmigo a su Facebook siendo que ya ni siquiera me decía ni un hola. Luego yo borré las fotos que tenía con él para ver si de verdad lo único que le importaba era aparentar que estábamos. Bien. Y lentamente luego de borrar las fotos con él me habló preguntando si estábamos bien. En fin a la semana después de que no hablábamos subió un dueto con su ex siendo que días atrás me decía que me quería. Esto realmente me afectó ya que yo sí lo quería y le tenía afecto. Solo me utilizó y de verdad me da bastante pena que ahora diga que solo fue contenido. Y no sé cómo puede tratarme de víctima sabiendo bien todo lo que pasó y cómo me afectó todo. Luego Fer subió otro tweet en el cual decía esto solo era contenido para ti y adjuntó un vídeo en donde él y ella se estaban besando. Un vídeo privado que jamás había salido a la luz que según la lógica de Kevlex esto jamás tendría que haber pasado ya que lo suyo era solo contenido. Y si esto exactamente no era algo para subir no tendría que haber pasado directamente. Para terminar Fer subió un tweet bastante fuerte en el cual dijo Él sabe todas las veces que me he autolesionado por el hate y me manda miles de niñas a tirarme odio cosa que no me merezco porque yo di todo de mí para que salieran las cosas bien. Y mis sentimientos no le importaron. Y coloco los hashtag con las mujeres no se juega y responsabilidad afectiva. Y ahora regresando a las palabras de Fer y Kevlex. Según Kev una vez que se separaron se acabó el contenido y según Fer una vez que se separaron él dejó de dirigirle la palabra. En este tiktok podemos notar la fecha en la cual Fer ya se encontraba en Chile y era el 2 de diciembre. Sin embargo el 11 y el 17 de diciembre Kevlex seguía publicando borradores junto a Fer. Siendo que era Fer la que quería subir de seguidores aunque ella ya no publicaba nada relacionado con Kevlex. También tenemos este vídeo con fecha del 11 de diciembre en el cual a Kevlex le pregunta si estaba enamorado a lo que él responde lo siguiente. Una pregunta dice ¿Has enamorado? Enamorado de la vida Enamorado de la vida La vida Pues No sé cómo O sea siempre tiene el comienzo de cuándo sé que me siento enamorado Pero puede ser que un poco Puede ser que sí Y que me siento raro Muy bien Ahí va avanzando el amor En ningún momento Kevlex aclaró su situación con Fer Siendo que ahora le molesta que Fer no haya aclarado lo que sucedió entre ellos dos Y que Rod no aclare lo que sucedió con Domelipa Y el otro vivo del cual habló Fer Tiene fecha del 16 de diciembre Y es en ese en donde Kevlex pide por favor que dejaran de nombrar a Domelipa También dice que la fecha 15 ya no significa nada para él Y cuando le preguntan si es novio de Fer Él no aclara nada Hasta dice que próximamente tendrá una fecha que compartir con Fer Este año está dormido No para nada Para nada, de nada, de nada, de nada Que comió nada, de nada Así que familia pues Si creen que a mi pues siento algo porque es 15 o algo así Pues no siento nada Para mi es un día normal, día X Que no, pues me da igual La vez que ambos publicaron los tweets Kevlex subió esta historia en donde se encontraba con Domelipa Y al parecer estaban por salir Como si nada hubiese pasado Y por parte de Fer lo mismo Ella había salido con las chicas Y luego se fue a bailar junto a las chicas y Rod Y también pudimos ver a Skardai en defensa de Fer diciendo Así son los hombres Te ven feliz y contenta y hacen todo porque estés mal Porque no pueden verte feliz si no es a su lado Y por parte de Kevlex vimos como Domelipa le dio apoyo Y le dio me gusta a todos los tweets que había publicado Kevlex en esa noche Ahora si babies Me gustaría saber su opinión al respecto Y saber si están del lado de Kevlex o de Fer Y cuál es su opinión luego de ver todas las pruebas que presentó Fer Ahora si voy a empezar a dejar los saluditos Vamos empezando por Danna Aguiar Alejandro FloXD Isa Trejos Joana Rodríguez Saludos para Justin Montero María Belén Pérez Isabela Saavedra Ivana May León Más saludos para Kailo Suñaga Simena Lallane Soy C4 Ninja Juan Mauri Nazaret Carmona Seguimos con los saluditos para Valeria Nieves Evelyn González De La Paz Abigail Moreira Valen Córdoba Y los últimos saluditos son para María Celeste Elizar Kitsia Castro Ana Sarecha Lo había saludado Y el último saludo para Paula Arejandra Forero Y antes de terminar con el video Quiero recomendarles este canal de Gabriela Alvarado llamado Gaby Vlogs Así que si quieren ayudar a Gaby a que su canal crezca Les voy a estar dejando el link en el comentario fijado Babys Espero que les haya gustado el video Y no olviden que si quieren salir en mi siguiente video Solo deben ser de las primeras 20 personitas en comentar Besos